...que vaya cayendo peligrosamente al primer poste, Andrés Guardado puede ser el gol para México, tenemos 26 minutos, momento cumbre natal, Amaga no salen en línea, defiende todo Camerún, llega a la bola, está el primero, atención a la... ¡Háblense! Doctor Dizen en mi pueblo, háblense por el amor de Dios